Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinema Celuloide y ahora toca hablar de On The Rocks, en las rocas. On The Rocks En fin, este proyecto llamaba mucha atención, está subido en la plataforma Apple Plus desde finales del año pasado. ¿Por qué esta película llamaba la atención? Bueno, porque la directora es Sofía Coppola, hija de Francis Ford Coppola. Sabemos que ya ha hecho películas muy importantes como Lost in Translation, que por cierto, en aquella película había trabajado con Bill Murray. En esta una vez más lo hace. Además de él, también está Rashida Jones, que por cierto, en la vida real es hija de Quincy Jones. Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, la historia de esta película nos narra la vida del personaje de Laura, interpretado por Jones, que está felizmente casada con sus hijas. Digamos que tienen un nivel socioeconómico bastante sólido en Nueva York, en la alta sociedad neoyorquina. Y su padre, que está interpretado por Bill Murray, que bueno, digamos que nos plantean que el personaje es un comprador y vendedor de arte contemporáneo. Y parece ser que él tenía galerías de arte. Entonces, digamos que el personaje, pues es muy adinerado. Y bueno, parecería que todo es muy cómodo, parecería que todo es muy tranquilo. Toda la historia se va desarrollando en este estilo de la alta sociedad neoyorquina. Sin embargo, el conflicto empieza cuando el personaje de Laura piensa que su esposo la está engañando. Hasta ahí es lo que se puede decir. Y bueno, ahí entra el padre. ¿Y por qué entra en esa situación? Porque resulta que el personaje que hace aquí, Bill Murray, pues digamos que era un mujeriego en sus buenos tiempos. Incluso en la película todo el tiempo está, digamos, con ese defecto. Vamos a ponerlo de esa manera. O con esa característica del personaje. Y bueno, quiere mucho a su hija y todo, pero tiene su pasado tortuoso que le hizo a la madre de este personaje. Y que bueno, ella se crió con ese padre. Las cuestiones técnicas de la película son brutales. La fotografía es inmensa. Los decorados son maravillosos. Los vestuarios están muy bien. Las actuaciones. Rashida Jones está muy bien. Bill Murray está increíble. Impresionante. Realmente el tono es bastante curioso. Porque yo creo que cuando te empiezas a cuestionar si es comedia, si es drama, si es este... No sé, este... Yo creo que es una comedia dramatizada. Es más o menos eso. O se le puede llamar comedia agridulce, pero más dulce que agrio. Sin embargo, en la película nunca te vas a carcajear. O sea, simplemente mientras la estás viendo y mientras ves cómo se desenvuelven estos personajes, pues lo único que te saca es una sonrisa, pero no es de carcajearte. Entonces, por eso sí ocurren ciertas cosas dramatizadas, como lo que acabo de decir, de lo que trata la película. Sin embargo, nunca se llega a un drama. Entonces, sí, es una comedia dramática, digámoslo así. Y es bastante ligera. El tiempo que dura es como... No llega ni a las dos horas. Y eso ayuda mucho porque realmente empiezas a verla y luego terminas de verla y parece que acaba de pasar nada más media hora. Y no, es sumamente ligera. Con la cuestión del personaje de Rashida Jones y Bill Murray, pues era un poco complicado manejarlos porque tenían que tener mucha química. Y sí la hay. Y eso es algo muy bueno. O sea, Sofía Coppola le sabe sacar jugo a estos dos actores y cada quien en su papel. Y muchas veces están encontrados, pero muchas veces, pues obviamente está el cariño que se tienen porque es padre e hija. Es la relación, es una relación sumamente importante y se nota. O sea, en la película, cuando se tiene que dramatizar, lo hacen. Cuando se tiene que hacer comedia, también lo hacen. De veras, están muy bien ellos dos. La música queda perfectamente con lo que se está describiendo, con lo que nos están mostrando. De repente entran a un bar y se escucha el jazz. Digamos que todo, todo lo que se ve es muy elegante. Y eso también, pues incluso hasta te relaja en momentos. Es algo como que todo lo que ves está muy bien, está muy interesante. A pesar de que la historia es muy simple, que la historia es escrita también por Sofía Coppola. Y de hecho, la productora de la película también es ella. Entonces, a pesar de que lo que nos cuenta es muy simple y es muy trillado, cómo nos lo cuenta, que insisto que eso es lo más importante en todas las películas, cómo nos cuentan las cosas, pues en este caso está muy bien. O sea, nos lo cuentan de manera tan accesible, poco predecible y muy interesante. La película verdaderamente es muy disfrutable. Yo, después de que terminé de ver esta película, definitivamente te das cuenta que la mancuerna de Sofía Coppola y Bill Murray quedan perfectamente. O sea, es una gran mancuerna del cine contemporáneo. En Lost in Translation yo creo que es la mejor actuación de Bill Murray. Y aún en esta película está increíble el señor. O sea, incluso eleva a la misma película. Cuando estamos acostumbrados a ver a Bill Murray, no sé, haciendo tal vez muchos chistes como los cazafantasmas o, no sé, hacerse totalmente el cómico como Sarah and Night Live, pues resulta que con Sofía Coppola logra dramatizarlo. De cierta manera que se le quita toda la caricaturización que podía llegar a tener en otras películas y aquí no. Con esta directora cambia completamente su papel. Otra mancuerna muy buena que ha tenido Bill Murray es con Jim Jarmusch. Nada más que con Jim Jarmusch creo que sí lo dramatiza totalmente. O sea, con Jim Jarmusch sí se vuelve un Bill Murray que no es el Bill Murray al cual estamos acostumbrados. En cambio, con Coppola no. Con ella resulta que puede nivelar la balanza de su aspecto cómico hasta su aspecto dramático. Y creo que cuando logra hacer eso, pues su interpretación se eleva en comparación a otras que ha hecho. Y otra conclusión a la que puedo sacar también es que qué buena directora es Sofía Coppola. De veras, es una gran directora del cine, una vez más lo voy a decir, contemporáneo. La verdad, Lost in Translation, mucha gente pensó que pues era una película más y punto y que a lo mejor le había salido muy bien y ya. Y que a lo mejor por las cuestiones de que su padre era Francis Ford Coppola, pues tenía digamos que ayudas o que tenía gente más accesible hacia ella o así. Pues déjenme les digo que no, esta directora lo está haciendo muy bien, hace muy bien las cosas y muy diferente a su padre. Porque la verdad, o sea, Sofía Coppola ya se ha hecho un sello específico de cómo ella hace el cine. Su padre era muy diferente. Habría que hacer un video especial para decir los rasgos característicos de uno, los rasgos característicos que tiene ella. Pero me da mucho gusto porque la verdad muchos dicen que en el digamos que en el cine actual pues hay pocas directoras que abanderan todo esto y que los Óscares casi no las nominan. Bueno, Sofía Coppola es una de ellas, es una gran directora. Yo diría que en resumen esta película es muy buena, está muy bien hecha y lo primordial de todo esto es que además de que es muy divertida, es sofisticada. La verdad se lo recomiendo mucho, si tienen Apple Plus ahí está y si no pues hay muchos portales en donde está y creo que ya está saliendo incluso en Blu-ray o DVD. Entonces no se van a arrepentir, es una película que sí, de veras es muy pero muy disfrutable. Y bueno, esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video pónganle like, síganse suscribiendo al canal y vamos a seguir subiendo más material.